En el Festival Medusa en Cullera, a 40 kilómetros de Valencia, un joven de 22 años que falleció y 40 personas que resultaron heridas por una tormenta de arena que fue imprevista y que derrumbó parte del escenario principal y también de la entrada de este festival que es un referente de la música electrónica en todo nivel nacional donde había unas 50.000 personas y estas personas fueron evacuadas en tan solo 40 minutos pero el saldo de heridos es el que les comentaba. Al momento también encontramos a una persona de unos 19 años, una joven, que se encuentra hospitalizada con heridas graves está con una fractura de lo que es la cadera y también de la columna vertebral y los demás heridos también fueron hospitalizados en diferentes zonas, ya sea por su cuenta o también por los médicos que se encontraban en el lugar. Valentina, mientras vos estás relatando lo que sucedió a pantalla partida estamos observando las imágenes, por cierto, terribles, más que elocuentes de lo sucedido y lo cierto es que este joven falleció a causa de la estructura que se desmoronó del escenario por los fuertes vientos. Sí, esto ocurrió alrededor de las 4 y 20 de la madrugada del viernes y era el primer día del festival. Empezaron, según los relatos, que también los festivos relatan unas situaciones realmente de estado de shock empezó a levantarse un viento muy caliente. Acá tiene un nombre especial este hecho meteorológico que se llama Redentón Cálido que es una masa de aire cálido y seco. Algunas personas que estaban en el lugar pensaban que incluso que había un incendio pero no entendían muy bien qué estaba sucediendo cuando empezaron a volar como te comentaba, estructuras, diferentes partes metálicas, de todo además un escenario que habían implantado falleros de acá, de la zona de Valencia, todo un escenario espectacular que se había montado después de dos años que este festival no se pudo realizar por el COVID-19. Entonces era todo un despliegue que se había armado pero estos escenarios eran endebles o por lo menos no se vieron en las pruebas que no estaba preparado para este fenómeno meteorológico que soplaba con un aire muy caliente y que fueron rachas de vientos que fueron tan fuertes y tan intensos que empezaron a derrumbar las estructuras. Los jóvenes que estaban en el lugar, algunos de ellos empezaron a evacuar el lugar directamente por sus propios medios, otra luego empezó a trabajar también el servicio del lugar pero tuvieron que 40 minutos para evacuar a la gente. Los propios jóvenes, los videos que están viendo son de los propios jóvenes que estaban en el lugar que a través de redes sociales empezaron a colgar estos videos en el propio momento. Muchas quejas, obviamente la zona de incidencia es también colapsada y ahora entonces una investigación que es la que se va a llevar adelante para determinar si realmente este hecho se podría haber evitado o no porque otros festivales, les comento, sí que se cancelaron durante este fin de semana pero este no fue el caso, que el viernes era el primer día del festival y se iba a desarrollar hasta el día lunes, pero fue cancelado al momento. Ahora también se va a ver el tema de retornar las entradas a cada una de las personas que habían pagado por el festival durante todos estos días y también qué sucederá con las personas, con los daños, las personas damnificadas si realizarán alguna denuncia pertinente y también qué decide también la justicia de lo que ha sucedido, si este evento estaba aceptado, tenía todos sus controles, hablaron autoridades también de la localidad, tenía todos los requisitos y cumplía todas las normas pero no se esperaba este fenómeno meteorológico. La primera investigación dice que, bueno, este viento y se debe a lo que ha ocurrido por las causas de este fenómeno meteorológico, pero de eso se van a solicitar las pericias y van a acordar la diligencia determinada. Ahora también, con esto ocurrido, tenemos dos días, ha determinado en la localidad, en el municipio de Cullera, dos días de luto por la muerte de este joven.